TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. El mercado itinerante de O'Higgins miró este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de febrero, estuvo presente en la Plaza de Armas de San Vicente con diferentes expositores. Bueno, yo lo inicié por un asunto, digamos, de adornar mi casa. De ahí nació la idea de buscar y adornar con cosas baratas, digamos, en cuanto al ingreso. Y me gustó mucho la idea, tomé también capacitaciones y pude al final lograr esto. Y ahora también estoy más, digamos, buscando más reciclaje, tablas, maderas, tejas, que por cierto se botan ahora a la basura. Entonces yo recojo y le doy una nueva vida a ese material. Y bueno, tú puedes ver acá sartenes, teteras, ollas, vasijas, botellas, que son como de majuana, por ejemplo, y también tenemos otro tipo de decoración, utilizando lana, conos también acá, conos que se tiran también, por cierto, a la basura. Nosotros le damos otra vida. Acá tenemos cuchillo para la barrilla, tenemos el cuchillo para la cocina, tenemos la cortapluma mediana, la grande, la tradicional cortapluma marronina. Acá ya esto es algo especial, algo especial que también se hace en población. Tenemos acá este cuchillo hermoso, con empuñadura de ciervo, tenemos este balaberdura. ¿Cómo andan los precios de nuestra? Todo barato, este vale 30 mil pesos. ¿Cómo es la historia? No, esto nació en Parrones, un pueblecito que hay en el interior de Peralillo. Ahí Gonzalo Castro Faría, que era nuestro padre, él inventó esto. Esta es la original cortapluma parronina, la original. Esta es el acero inoxidable, la empuñadura es de cacho de güey, madera, el corazón del espino, esto es de ciervo. El sello de la cortapluma lleva las iniciales, la GSE, Gonzalo Castro, viendo y gracias al programa Miró, y a los organizadores que nos llamaron para mostrar el trabajo que hacemos. Calle Manuel Bune 166, la calle El Estadio. Ahí está el taller donde fabricamos todo este trabajo. Me encuentro ahora en la plaza de San Vicente de Tahuatahua, exponiendo mi trabajo que básicamente es tejidos a crochet y a palillo. La innovación para este año, porque soy una artesana que todos los años innova, son los coles tejidos a crochet en 100% algodón. También tengo bolsos, y en esto ha sido también una innovación y una alegría, una satisfacción personal. Como estamos en el tiempo en que las bolsas ya no se están usando para salir a comprar, la gente ha recepcionado muy bien este bolso tipo red, en el que tú puedes salir a comprar limones, puedes ir a comprar el pan, puedes ir a comprar las cosas que tú compras cotidianamente, y también es un lindo bolso que te sirve para llevarlo a la playa. En cuanto a la experiencia de exponer en distintos lugares, me parece súper importante para mí personalmente, y para varios de los artesanos con los que yo he conversado, es que en cada uno de los lugares que hemos estado, yo he estado por ejemplo en Casino Montichelo, he estado en Peralillo, he estado en San Fernando, y en lugares que tienen que ver con la sexta región, uno rescata de cada lugar una idiosincrasia y una cultura muy distinta de un lugar a otro. Entonces eso ha sido una experiencia enriquecedora, porque en un lugar tú puedes vender determinados productos y en otro lugar otro determinado producto. Entonces cuando adquieres experiencia como artesana, ya sabes más o menos lo que tú puedes llegar a ofrecer, a vender, y más o menos también jugar un poco con los precios. Así que la experiencia de exponer en los lugares típicos ha sido muy enriquecedora, porque verdaderamente se nos ha dado el valor que el artesano tenemos. Nosotros fabricamos las cosas con nuestras propias manos, creamos con mucha paciencia, y verdaderamente somos artistas de lo que hacemos. Acá hay una exposición de muchas personas que hacen cosas realmente maravillosas, y especialmente por ejemplo en Peralillo y acá en San Vicente, la gente más que ver bonito, nos ha felicitado por nuestro trabajo, y esto ha sido algo que yo recogí entre todos los artesanos. Así que una experiencia enriquecedora y muy motivadora. Nos motiva a seguir produciendo con nuestras propias manos y a seguir innovando. Así que agradecía de todos. Encantado de saludarlos. Estoy aquí en la Feria Miró, encargado de todo lo que es la programación artística, escenario, y quisiera contarles un poco lo que ha sido la experiencia de esta feria en estos tiempos tan especiales del país, donde con este mercado itinerante y un grupo de artesanos y artistas de distintas localidades de la región de O'Higgins, nos hemos ido moviendo fin de semana tras fin de semana para llevar tanto programación artística como productos de la región, productores, artesanos de la región que están mostrando y vendiendo sus productos, los cuales conllevan una carga cultural muy importante. La experiencia ha sido maravillosa. Hemos tenido gran afluencia de público y nos hemos dado cuenta de cuán necesario es para las personas utilizar estos espacios públicos, como son sus plazas, ver los productos locales, establecer contacto con los productores, saber desde dónde vienen, cómo se hacen los productos, y la experiencia también de los productores que ha sido muy positiva porque han podido vender bastante de sus productos. Estamos hablando desde productores de helados, comida, cerveza, cuchillos, artesanía en distintos productos locales. Y ahí hemos descubierto lo importante que es, esta es la séptima edición de estos mercados itinerantes, nos queda a fin de mes la última que se va a realizar en Chimbarongo y estamos con muchas ganas de que este concepto continúe porque nos parece sumamente importante ocupar así con la gente en un espacio de un fin de semana común y corriente, traer esta feria, este mercado con la música que nos junta para que la gente pueda disfrutar, comprar, ver lo que son sus productos, los productos de su región, como decía antes, que tiene una fuerte carga cultural para nosotros, o sea, no estamos hablando de vender productos plásticos que vienen de otros países, sino que lo que está hecho en nuestro propio país, lo que nos representa. Y como ustedes lo escuchan, grupos, hemos tenido grupos de distintos estilos musicales, lo cual nos demuestra, primero, la diversidad artística que hay en nuestro país, y segundo, un escenario de gran calidad donde se suben músicos muy buenos. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que generar estos espacios para que ya no solamente estén grupos que a veces conocemos por la radio o por la televisión, sino que también podamos conocer los grupos de nuestras localidades. Y así han viajado grupos de distintos pueblos de la región, conociéndose unos con otros, equipos técnicos, grupos y público. Por lo tanto, ha sido una experiencia muy bonita y que esperamos que se siga repitiendo a lo largo del tiempo. A la vez, en el escenario principal de la Plaza de Armas se presentaron Yomas Reggae Music. Se lo sabe, ¿no? Quiero ver toda la gente de San Vicente con la mano bien arriba, con la mano bien arriba, con la mano bien arriba. San Vicente, San Vicente, San Vicente, y que se sienta la energía, San Vicente. Esto es Zuma, Reggae Music. Que tú sabes que es verdad, que tú sabes que el amor existe, que tú sabes que es verdad, el sentimiento original, que tú sabes que es verdad, y tú lo sabes bien, sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar, me haces a extensionar, todo, todo es tan típico, hoy es en tu club. La vida me enseñó a ser natural, y yo en eso veré el mundo en su plano espiritual. Ahora solo busco el amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. ¡Uy, sí! Que tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, que tú sabes que es verdad, el sentimiento original, que tú sabes que es verdad, que tú sabes que es verdad, tú sabes que es verdad, lo sabes, lo sientes, lo entiendes muy bien. ¡Qué? Escapó el río, hay marihuana, puedo fumar, Si vienes conmigo yo resistiré A meditar sobre música y pensar en Dios Tu piel morena me da la inspiración Música, reggae que puedes cantar Música, reggae que puedes bailar Música, reggae que te pone a pensar Yo sé que sí, que tú sabes es de más Tú sabes que el amor existe Que tú sabes que es verdad El sentimiento original Que tú sabes que es verdad Y es así, que tú lo sabes bien Sabes que es verdad Lo sabes, lo sientes, lo entiendes Comprende Música, reggae que puedes bailar Que te pone a vivir en la casa Música, reggae que puedes bailar Y el ser humano es la conciencia, es pensar Chicos, le dejamos la mejor de la rata para ustedes Amor, paz y conciencia Este es Rob Yomas, reggae music Hola que tal, soy Pablo de Yomas, reggae music Fue una ceremonia, fue una ceremonia bastante bonita, entretenida La gente creo que compartió bastante con nosotros Pudo entrar en la buena onda, en el ambiente Y por supuesto, lo más importante para nosotros también Generar un poquito de conciencia Así que estamos contentísimos por la buena onda Esperamos que podamos seguir compartiendo Así que a propósito de eso, los voy a invitar a nuestras redes Ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Youtube, en todas partes Así que los que les gusta la música de Yomas Nos pueden seguir, muchas gracias Y la combia romántica junto a Talento de Amor Yo estaba enamorado y me arrastraba porque amor Me tenía siempre hechizado y abrojado el corazón Yo hice mi amor y mi amante y no tenía ningún tiempo así Y yo ya lo hice porque ya no eres nada para mí Y hiciste tanto daño que no tendrás perdón de Dios Hoy te vengo a decir que no quiero seguir con esta situación Y ahora mándate, y ahora mándate Ya no quiero saber de ti, yo prefiero vivir sin ti Y ahora mándate, y ahora mándate Ya no quiero saber de ti, ya lo nuestro llegó a su fin Y ahora mándate Y ahora mándate, y ahora mándate, y ahora mándate ¡Hey! 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 ¡Eso..! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Y ahora lárgate, ya no quiero saber de ti Yo prefiero vivir sin vivir Y ahora márgate, ya no quiero saber de ti Ya lo nuestro llegó a sufrir Mi aburrida y mentiras, engaños, promesas, traiciones que un día sufrí Ya no quiero tu amor Y ahora márgate, ya no quiero saber de ti Yo prefiero vivir sin ti Y ahora márgate, ya no quiero saber de ti Ya lo nuestro llegó a sufrir Y ahora márgate Y ahora márgate No Eso Y siga la cumbia Esto es para todos los mujeriemos Bueno este grupo se formó cuando Mario Salcedo que es hermano de Cristian Que viene siendo el director del grupo Quisieron formar un grupo de carácter así musical obviamente Y con cumbias totalmente propias y con estilo romántico Y así se fue formando, se fue haciendo un casting Ahí ingresé yo el 2011 Y así fueron ingresando a poco todos los integrantes Hasta conformar todo lo que es talento de amor ahora en la actualidad Bueno hemos estado súper contentos con este proceso Desde a poco Nosotros partimos desde abajo O sea todos los grupos parten de cero Nosotros decimos que partimos menos dos por ahí Pero ha sido totalmente reconfortante como la gente nos ha ido apoyando desde a poco Hemos hecho presentaciones acá por la zona Hemos ido haciendo una gira también en Bolivia Y ha sido súper lindo Porque gracias a la gente el grupo sigue sonando y sigue subiendo Bueno viene, grabamos hace poco el segundo disco Que llamado Talento Amor Cumbia Original Obviamente por la misma cumbia romántica y original que hacemos Y seguimos trabajando para hacer más eventos, más cosas Y más presentaciones obviamente Y grabando nuevos videoclips Para que la gente también pueda ver en Youtube Nuestra música por Talento Amor oficial En nuestra página En nuestra fanpage perdón En Facebook Talento Amor oficial Y así nos pueden seguir toda nuestra trayectoria Y todo nuestro trabajo que hemos estado haciendo desde hace casi 10 años Agradecer a toda la gente Gracias al fan que gracias a ellos Nosotros seguimos adelante A todos los medios de comunicación A ustedes, a la radio, a todos Porque gracias a ustedes Como vuelvo a... O sea, valga la redundancia Seguimos adelante Y saludos también para TVO TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono Claramente mejor Genaro Lisboa, número 346 Local 1, San Vicente de Tahuatahua